Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. Los perros son considerados como el mejor amigo del hombre, y no es para menos. Son de las mascotas más leales y amorosas que existen, y todos alguna vez en nuestra vida deberíamos disfrutar de la compañía de un perro. Lamentablemente hay miles de perros en las calles y en los refugios, que están a la espera de que alguien se interese en ellos y les brinde una mejor vida. La historia de este video es algo triste, pero tiene un final feliz, que nos demuestra que con paciencia y la ayuda adecuada, todo puede salir bien. Un refugio en Missouri llamado Whiteside Wife, tuvo una de las mejores ideas del mundo para promocionar la adopción de cientos de perritos. Durante 20 horas los voluntarios del refugio salieron a las calles motivando a las personas a adoptar. Durante todo ese tiempo se adoptaron 203 animalitos, una cifra increíble. No podemos ni siquiera imaginar como más de 200 perros pasaron de vivir entre las rejas del refugio a un hogar donde nunca les faltará el amor. Pero a pesar de todo lo que se logró ese día, en el refugio aún quedaba un perro llamado Kenny, que fue el único que nadie quiso adoptar. Los trabajadores del refugio estaban cansados después de tanto trabajo y esfuerzo, pero felices de poder encontrarle un hogar a tantos animalitos. Pero al ver al pobre Kenny solo en el refugio les rompió el alma, y más aún sabiendo que era uno de los perros más enérgicos y juguetones. Debido a que quedó solo, lo transfirieron a una sucursal del refugio en Luisiana, para juntarlo con más perros y que no se sintiera tan solo. Pero Kenny parecía no entender la situación. A pesar de ser el único perro que no fue adoptado, él no dejó de sonreír y meñear su cola todo el tiempo. Los voluntarios del refugio lo sacaron a pasear, le compraron un helado y un collar nuevo. Lo mimaron a más no poder, y Kenny estaba muy feliz a pesar de la situación. Honestamente, mientras todos queremos que Kenny encuentre su hogar para siempre, lo antes posible, estamos seguros de que está disfrutando de los mimos que ha recibido al ser el único perro no adoptado, comentó un gerente del refugio. Afortunadamente, gracias a su personalidad juguetona e infantil, Kenny fue adoptado unos cuantos días después por una mujer que se conmovió con su historia, y todos en el refugio están más que felices de que no se haya quedado atrás. La reflexión de esta historia nos recuerda lo increíble que son los perros, A pesar de que quedó solo en el refugio, Kenny no se deprimió, al contrario, al tener la atención de todos los voluntarios, le hicieron olvidar el hecho de que fue el único perro no deseado aquel día. No dejó de sonreír hasta que fue adoptado, y eso es lo que más nos alegra. Espero que esta historia nos deje un lindo mensaje de vida, y además nos motive a buscar formas creativas para ayudar a esos animalitos solitarios a encontrar una familia, como lo hicieron los voluntarios del refugio, quienes durante 20 horas recorrieron las calles buscándole un hogar a más de 200 perros, y fue un éxito total.